Hola, mi nombre es Santiago Monson, nací el 21 de septiembre de 2006. Como nací en la primavera, quisieron ponerme el nombre Aurora, o sea, el masculino. Que en femenino es Aurora, que suena lindo y proviene del latín que significa nuevo amanecer. El nombre ideal para una pequeña princesa, pero como nací varón, pero como sabía que iba a tener muchos compañeros cachafas como ustedes, Mauri, José, Alan, Bruno, Lucas y Guille, por eso preferiré ponerme el nombre que ya habían elegido, Santiago, que va de acuerdo a mi personalidad. Y escuchen bien lo que significa, Santiago, sabio y prudente. ¿Verdad que soy así? Y cuando nací, una de las primeras reacciones de los doctores fue, este va a ser un arquero o un basquetbolista, porque era largo como un fideo. Una de mis comidas, por eso, una de mis comidas favoritas del fideo, se relaciona con mi estatura, largo y flaco. Dios fue bueno conmigo. Esa es mi historia en la serie, pero esto continúa nada. Dios fue bueno conmigo.